hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo fuimos informado que el tribunal judicial de la provincia de peralbia ha hecho un cambio en la cohesión que le fue interpuesta al sargento de la policía nacional ricardo encarnación quien a comienzos del presente año le quitó la vida a dos hombres en el momento en que se llevaba a cabo la fiesta patronal de boca canasta todos los detalles a continuación hasta el momento se conoce que el representante judicial del imputado licenciado juan alba reveló que el su oficial encarnación quien actualmente es acusado de ultimar a dos hombres en un centro comercial sólo deberá pagar un millón de pesos como garantía económica pero eso no es todo señores porque también muchos testigos detallaron como el su oficial le quitó la vida a yelson manuel ramírez de 24 años y a guardi alón dispeguero de 37 años según esto el sargento sacó su arma de fuego y le disparó sin ninguna contemplación a los dos hombres ante esta situación las personas que se encontraban en el lugar de los hechos atacaron a la gente con piedras y botella hasta ahora se conoce que estos hechos ocurrieron en boca canasta al inicio del presente año bueno señor ya sí verdad que nos jodimos nosotros estamos jodido este la justicia mira como el hombre queda en libertad por un millón de pesos que dama tiene que dar un millón de pesos eso es lo que vale una persona un millón de pesos es por dos muertos 500 mil y 500 mil y ya queda bajo libertad bueno señores esto cada día es más para atrás bueno señores qué opinan ustedes sobre esta medida que acaba de imponer el juez que el asesino que le quitó la vida a dos personas sin medial palabra sacó su alma y se la vacío a los dos jóvenes qué opina usted sobre esta medida que tomó el juez cualquiera que sea su opinión déjeme la saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así se mantienen al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo por eso es que ya uno tiene miedo de que cuando uno anda en las calles y ve a un policía uno lo que mejor coge otra vía ya uno no tiene de que uno no se siente seguro uno mejor está asustado cuando ve a un policía es triste y muy lamentable pero es la triste realidad que estamos viviendo nosotros los dominicanos cualquiera que sea su opinión déjenle en la caja de comentarios porque esto no está bien la justicia no está bien como un hombre que le quita la vida a dos personas y va a quedar de que le en libertad por un millón de pesos y que tiene mucha paciencia señores mucha porque lamentablemente estamos jodidos bendiciones se me cuida mucho porque uno no sabe qué va a pasar que quién le va a dar para ti y te va a quitar del medio bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo